En Piura, una mujer fue atacada y se salvó de quedar herida luego de caer a ese enorme forado que se encontraba en la intersección de las avenidas Uyana y Sánchez Cerro. Este hecho se registró cuando la mujer, al parecer, no se percató del agujero de aproximadamente tres metros de profundidad que estaba en la pista por las obras que se vienen llevando a cabo en ese punto a cargo de la empresa de servicios de agua que en estos momentos repara algunas tuberías. Transeúntes se percataron del hecho y acudieron a ayudarla. Uno de ellos descendió con una cuerda e hizo subir a la mujer quien se llevó el susto de su vida. Por la ciudadanía, los vehículos que pasan por aquí son peligros. Aquí está el señor de la policía, la señora, ahí está, ahí está que la rescatan a la señora. ¡Gracias!